Muy buenas gente, soy Ultimeister, bienvenidos a una nueva miniserie de estrellas emergentes, en este caso toca Ikaru Matsuyama, uno de mis jugadores favoritos, así que vamos allá, vamos a ver la historia del personaje Y bueno, en este caso, pues bueno, para ponerse en tus equipos, que tiene a jugadores, esta, editor definitivo, tu equipo personalizado, bueno, esto ya lo sabía, perfecto Y bueno, esto es la historia 1, mira, podemos ver que es Makaku un tiro del águila y gana, Makaku un tiro del águila y gana, y Makaku un tiro del águila o la versión salvaje y gana Con lo que a mi me gusta, vale, empezamos la visión, así que vamos a ver como es, será el tío del águila mejorado, quiere saber Vamos a verlo, Oda, es la que decía yo que me encantaría que hubiera llegado a la selección japonesa Esto ocurrió mientras se disputaba el encarnizado torneo mundial juvenil, más o menos, la noche tras el tercer partido avistoso ¡Madre mía! Mira el selección de Kojiro ¡Fiu! No puedo creer que hasta el yoga le falte el aliento, parece que ese valor medicinal super pesado exige el máximo de sus piernas Por no hablar de que debe de estar agotado después de la amistosidad, y aún así sigue entrenando, yoga tiene muchas agallas Pero no puedo quedarme atrás, yo también tengo que mejorar mi tiro del águila El tiro del águila salvaje Manírico tiro Al día siguiente Ah, el tiro del tigre Tanto entrenamiento duro tiene que haberle pasado factura al fin, yoga no está en su mejor forma Solo queda unos días para empezar el torneo, para colmo, contra el muro defensivo de Italia Dímelo a mí Y nuestro delantero estrella está hecho vuelvo Dicho esto, no aflojaría, aunque se lo pidiese ¿Qué hago en esta situación? Vale, vamos a empezar el partidillo, la verdadera prueba está a la vuelta de la esquina, así que centraos y dadlo todo Hoy estoy en el equipo de yoga, a ver si puedo comunicarme con él Vale, a ver qué se comenta Entrenador, ¿podemos hablar? ¿Qué pasa, Matsuyama? Es por el estado de yoga últimamente, ¿a ti qué te parece? Para ser sincero, le falta la potencia y la agudeza a las que nos tiene acostumbrados Tiene que estar sobrecargado de cansancio Y en pocos días tenemos nuestro primer partido contra Italia y el mejor portero de Europa, Gino Hernández Si yoga quiere marcarlo, tiene que recuperar su mejor nivel Por eso le he dicho que se tome el partidillo de hoy como periodo de adaptación Pero, ¿podría ponerme más arriba en el partidillo? ¿En la delantera? Sí, soy consciente de que quizá he expedido demasiado, porque me pasé a la defensa hace nada Pero, aunque no sea tan bueno como yoga, tengo mucha confianza en mis disparos lejanos Solo he pensado que si yo estuviese más arriba, podría aliviar parte de esa presión que tiene Y así no tendría que buscar jugadas arriesgadas Supongo que Matsuyama ha estado trabajando el tiro Efectivamente, un tirazo No es mala idea que hoja experiencia de tiro en posiciones más adelantadas Bueno, habla de que si tuviésemos alguna baja durante el torneo Siempre es mejor tener más jugadores para cada posición Claro, adelante Vamos a estar al lado de yoga, ¿te parece? Suena genial, entrenador Para facilitarle las cosas a yoga, voy a intentar atraer a los rivales También voy a tener que disparar y marcar Y para ello, voy a aprender del mejor delantero que conozco Kojiro yoga Pues sí La verdad es que es un delanterazo como la copa de un pino Pero Matsuyama, yo considero que son los dos jugadores más completos junto con Misugi Sinceramente Son súper equilibrados Y aparte que tienen técnicas muy, muy interesantes O sea, que tengo que marcar ahora con el tío del águila Lo que es el... En esta primera misión O sea, que quede algo más de historia Vamos a verlo Y un Misugi, que pues también tenemos serie de estrellas emergentes Es uno de los jugadores Este es el segundo que hago El primero fue Misugi Así que bueno Venga, vamos al tío Ahí está, todo, vaya Gua, chaval Kojiro yoga, chaval Tiro el tigre Ahí va eso ¿Qué tirago, chaval? Gol, señores Vale Estupendo Gol de Kojiro Ya vamos ganando el partido Pero bueno, tengo que usar el tío del águila ¿Dónde está Icaru? Bien Icaru, sí señor Yupi Tiro el águila Ahí va eso Tirago, eh Y... Venga, Matsu Oh Qué lástima, chaval Ahí está Tiro el águila Vamos a su llama Y... Venga, siguiente Coge la dura B Me encanta hacer eso Tiro el águila Puede ser gol Ojalá Vamos Y gol Que el tío del águila Fantástico Pues genial Pues ya al principio El objetivo ya lo hemos conseguido Así que ahora En el tiempo que nos queda Disfrutar Es que la verdad es que Esto Esta parte de la misión Por ejemplo Esto sí que es algo que he hecho Bastante En... Cuando juego Ser el nuevo héroe Así que ese sentido Pues bastante bien Venga, zona V Activamos Venga, con su man Icaru Uh, uh, uh Tiro el águila Vamos Y... Venga Tú sigue atacando Matsuyama Vamos Eh, jeje Estás colado Tiro el águila Otra vez Esto es gol Seguro Vamos Y gol de Matsuyama Además que Casi un calco De que he conseguido antes Teníamos que marcar uno Pero por si acaso Marco dos Jeje Así que fantástico Es que el cernocapista Creador Matsuyama Es que hace muchísimo Lo que pasa es que En esa posición Siempre está Tsubasa Y lo cierto es que Es un poquito Engorro Ahí está Otro tiro del águila Vamos practicando Que regalo El chaval Vamos Matsu Que jugadorazo Masuyama Tiro Que jugadorazo Que es El siguiente tiro Es gol Cuidado Que lo veo ahí Ahí Lo veo ahí Más que factible Vamos Izawa Madre mía Chico para todo Chico para todo Señores Takasuki Takasuki Son palabras mayores Bastante Le he recatado Bastante Es un tío normal Venga Vamos a O sea Con cualquier jugador Vamos a marcar el gol ¿No? Venga Enita Con Enita Venga Enita es un jugador Que me gusta bastante También Pedazo de serie La de Nuevo héroe Otomo Y gol de Nita Jejeje Si señor Su Nita Jugadorazo Nita Vamos Kojiro Va Como está Kojiro Y eso que dice Que está en baja forma A ella también Venga ¿Por qué no? Tiro del tigre Esto es goles De toda la vida Guau A puntito De caramelo Me va a hacer un centro De estos guays Guau Remate Misaki Se la para Morisaki yo creo que va Va a echar el cierre A la portería No creo que consienta más Tiro del alcohol Viraco Morisaki ya Bueno A lo mejor tengo suerte Y puedo marcar incluso Algún gol más Y tengo la zona V Ahí Ahí Guau Que regate chaval Me ha hecho Bueno Ellos se activan zona V No sé si es que es moco de pavo Zona V Venga Me lo he comido ese Claramente Guau Que regate Bien cortado Ahí va eso Vamos Misugi Volazo de Misugi Que forma de hacer la estatua chaval Guau Madre mía Misugi Falta la aportación De este super crack Que pedazo de jugador Tío Que pedazo de jugador De fútbol Madre mía 5 5 5 Me he comido Amasa Techibana Hombre Suba Saca tu por aquí Ni siquiera No voy a pecar tanto Tu presencia Ha tenido un tiro con el fetal A ver que pasa Quien sabe A lo mejor me acabo de aquí Incluso Vamos allá Qué tibaco, chaval Bueno, se la para Morisaki Vale, final de este partidillo Pues mira, el objetivo conseguido Perfecto Fantástico Bueno, la primera misión siempre es la más asequible Así que, bueno, en ese sentido, pues Muy bien, oye, muy bien Ramón Victorino, eh También un grandísimo jugador de Uruguay ¿Me habéis pedido que haga Uruguay Power? Te veo muy bien Matsuyama Le has hecho sudar la gota gorda a los delanteros Sigue así Gracias, entrenador He intentado seguir el ejemplo de yoga Marcar y liderar al equipo al mismo tiempo Y ha salido sorprendentemente bien Me estaba centrando demasiado en mis disparos Así que he aprovechado otras oportunidades sobre el terreno del juego Pero, ¿cómo voy a marcar como él si no? ¿Es que no tengo tanto talento? Pensaba que había descubierto mis puntos fuertes Durante la liga de nuevos héroes y la preparación Pero supongo que aún tengo cosas que aprender Sí, esa es la mentalidad que necesito Durante los entrenamientos también Vaya, hasta podría ayudarme a profeccionar Ese tiro que me ha estado dando problemas No pasa nada por intentarlo Pues sí Morisaki Hoy me has superado Matsuyama Eres mucho mejor que cuando estabas en la liga de nuevos héroes Ha sido como casi enfrentarse a yoga Gracias Significa mucho viniendo de alguien contra quien he luchado Tanto sobre el testbed Así que le he recordado a yoga Solo nos enfrentamos una vez en la liga de nuevos héroes Pero me gustaría repetirlo algún día Y sí quiero que nuestro próximo enfrentamiento sirva de algo Tengo que asegurarme de poder estar a la altura Pero yoga está bien Hasta en el partido de hoy estaba claramente en baja forma No pasa nada si se recupera para el torneo Pero, bueno, tampoco es que sirva mucho que yo me preocupe Al final, lo único que tengo que hacer es confiar en que salga adelante También tengo que mejorar para ayudar al equipo en todo lo que pueda Vale, así en el entrenamiento Pues guay, ¿no? Vámosla, vámosla, ¿eh? Ahí está entrenando, ahí, a tope Me está con el balón medicinal Solo un poco más Tengo que potenciar el tiro del tira antes de que nos enfrentemos a Italia Sí, porque Junior Hernández es un hueso duro de roer, ¿eh? La verdad es que sí Punto de juego, 500 He superado la primera misión La siguiente sería marca con un tiro de águila y gana Y nada, gente Pero eso lo dejamos para el siguiente mini-gameplay Así que nada, espero que os haya gustado esta primera historia Esta primera misión Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!